...en diñas generales, de la filosofía del modernismo, tal como entra en la iglesia. Nosotros hemos hablado de la filosofía modernista, tal como se da en el mundo moderno, de raíz y origen protestante. Pero en la actualidad, observaremos algunos de los rasgos esenciales de este movimiento, tal como ha penetrado en la iglesia. Recordamos nosotros esto. En la iglesia, la asimilación del pensamiento moderno no es tarea fácil, porque tropieza con las dificultades de las verdades de fe, que hacen difícil para un católico convicto y confeso la aceptación de los principios del modernismo en general. Una de las características principales que anota San Pío X como constitutiva del pensamiento filosófico modernista es el agnosticismo. Empecemos por señalar qué significa esto en filosofía. El agnosticismo significa no que no se crea en Dios, porque en el caso de un filósofo que no admite la posibilidad de tener un conocimiento natural, racional, de Dios, pero admite la posibilidad de tener de Dios un saber de tipo práctico, como es el caso de Kant. Un saber que está fundado más bien en las exigencias de la moral, de la ética, diríamos, para completar mejor este pensamiento. Kant reconoce que la razón es incapaz, la razón humana, de trascender el plano fenoménico. Y si no puede trascender el plano fenoménico, no tiene posibilidad ninguna de descubrir la realidad que está más allá del fenoménico. Lo que constituye propiamente hablando el objeto de la metafísica. Para Kant no hay metafísica. Como para Kant no hay metafísica, en general el mundo moderno no acepta en su continuación la posibilidad del saber metafísico. Y esto constituye, creo que es curioso, diríamos así, una suerte de eslogan que es aceptado sin mayores discusiones por muchos de los pensadores católicos influidos por esta presión que ejerce el pensamiento alemán sobre el pensamiento católico. No olvidemos esto. Desgraciadamente nosotros estamos condicionados por muchas cosas que acontecen en el ámbito político y a veces también hasta en el ámbito familiar. Presiones de las circunstancias, presiones del momento, desdichas, desfasecimientos, nos inspiran una actitud también desmayada frente a la realidad. Y ese desmayo del valor, ese desmayo de la energía se hace notar también en las especulaciones y en la reflexión de carácter filosófico. En general los pueblos latinos han tenido sus momentos de auge en el panorama o en el curso de la historia de nuestra civilización y de la historia universal en general. Y primero y antes que los pueblos protestantes. Ustedes piensan en el siglo XIII que tiene en alguna medida a Francia como centro. El siglo XVI que tiene a España como centro. Casi todos los siglos tienen a Italia como centro. Digo casi todos los siglos porque Italia siempre ha estado de alguna manera en el pináculo de cierta hegemonía intelectual, artística, que ha ejercido a lo largo de toda Europa. Y es con posterioridad como estos países políticamente decaen. España decae muy profundamente. Se reduce de una manera tremenda probablemente por el desangre que significó la conquista de América. Pérdida no solamente económica sino también en factor humano, en hombres. Se desagró el hombre. quedaron lo mejor se fue. Lo mejor son los que formaron diríamos así estos países de acá porque eran los espíritus más emprendedores, más aventureros, los que salieron al encuentro diríamos así de esta nueva situación que significó la conquista. Francia Francia mismo le sucede a España otra vez de nuevo y tiene un siglo muy fuerte en el siglo XVII en el que prácticamente es la que impone las modas en Europa. Hacer a la moda francesa no solamente estas costumbres son adquiridas por la aristocracia de casi todos los países que están en torno a Francia sino incluso de Rusia de Noruega de Suecia que imitan las modas francesas que sacan el estilo copian a los franceses tienen en la lengua francesa uno de los recursos lingüísticos más inmediatos casi enseguida que la lengua de ellos de manera que han sido siglos fuertes pero Francia decae en el siglo XVIII se convierte un poco en la transmisora del pensamiento inglés y son los ingleses los que afloran ahora y asumen de alguna manera la dirección y la orientación del juego político por ello el siglo XIX sigue siendo políticamente inglés pero intelectualmente es alemán y en alguna medida son los alemanes los que imponen su modo de pensamiento y este modo de pensar influye en la iglesia lo que no es alemán no parece profundo hay un chiste que hizo en alguna oportunidad Giovanni Papin en uno de sus libros más lindos que se llama Imago en los cuales dice profundidad de la filosofía china y entonces se transcribe una página en chino y nada más pasa otra cosa claro uno en esas páginas no entiende absolutamente nada que está en chino y supone que debe ser muy profundo y de alguna manera diríamos esto ha sucedido mucho con esta forma del pensamiento modernista que ha tomado que ha tomado como vehículo especial la lengua alemana no porque la lengua alemana sea peor que otra y mucho menos sino porque filosóficamente es una lengua que surge al día influida por el pensamiento moderno que como hemos dicho en más de una oportunidad es muy subjetivista es aquello que el pensador descubre como interpretación particular de él con respecto a lo que es el mundo a lo que es el hombre y a lo que es Dios y en toda interpretación que exagera el aspecto de la subjetividad se desliza siempre un cierto elemento inefable es decir imposible de hablar o de transmitir que solamente puede ser transmitido a través de la poesía a través de la música y de alguna manera todo este pensamiento filosófico se convierte un poco en poesía en Hegel hay una forma poética de expresarse que trata de traducir todos estos aspectos que la subjetividad pone en la interpretación de las cosas y que el mundo latino es en el medio lo que es subjetivo se podrá decir en verso se podrá decir en música pero la filosofía no porque la filosofía sí es es saber y el lenguaje propio de la filosofía debe ser un lenguaje social es decir el lenguaje habitual el que usamos nosotros nada más que con una precisión con una exactitud en el uso de los vocablos que cotidianamente no los tenemos en cuenta pero que debemos tenerlos en cuenta cuando hablamos de filosofía son las mismas palabras es cierto que lo que nosotros entendemos por sustancia cuando decimos esta sopa no tiene sustancia no es exactamente lo que debe entender por sustancia el filósofo cuando habla de que la trinidad divina es una sola sustancia o que hay una transustanciación en el cambio por ejemplo de la sustancia del pan a la sustancia de Cristo cuando él sostiene todavía los accidentes del pan en la transustanciación que se opera cuando se consagra la hostia pero el término es tomado de los términos particulares mismos y de alguna manera tiene del lenguaje particular aquel sentido de que es aquello que está debajo que soporta los accidentes es decir que es una cosa aparentemente fácil de entender digo aparentemente porque no es tan fácil porque hay que agilitar un poco la mente para lograr entender lo que cuando nosotros vemos una realidad uno de ustedes es una realidad un este algo que tiene entidad lo que nosotros podemos apreciar así fenoméricamente son los accidentes color talle estatura etc etc todos esos son accidentes pero ¿quién sostiene esos accidentes? ¿a quién manifiesta? pues hablo de usted esos accidentes que se reúnen en usted y que yo observo y veo en usted son una manifestación suya pero usted es el sujeto de esos accidentes es aquello que los sostiene aquello que los manifiesta y aquello que de alguna manera se encuentra detrás de los accidentes y a eso le llamamos nosotros sustancia cada uno de nosotros es una sustancia que se expresa y se manifiesta en todos esos accidentes pero fíjense que esto es de una apreciación común en particular ¿qué soy yo? no se me puede señalar mire usted es la espina borsal usted es el esternón algo que sea alrededor del cual todas las demás cosas se juntan porque esa es una cosa más accidental que en un momento determinado viene un médico y me la estirpa y me la cambia para otra y yo sigo siendo yo de alguna manera eso ha sido sustituido pero yo no he sido sustituido porque sigo siendo el sujeto de esa realidad decimos entonces que el pensamiento filosófico tradicional que es propio de los pueblos latinos y aquel que se expresa en latín fundamentalmente es un pensamiento social está hecho para comunicarse para trasladarlo para entenderse en comunicación social porque los pueblos latinos son fundamentalmente sociales porque esta fundamentación este principio raigal fundamentalmente social de esos pueblos porque la iglesia es eso iglesia es asamblea es sociedad Dios no se ha revelado no se manifiesta en la interioridad del llanero solitario de un hombre solo se manifiesta a la iglesia se expresa en la iglesia y es en la iglesia donde deposita los fundamentos de ese saber religioso que constituye en alguna medida el saber de nuestra fe por eso la fe que sostiene la iglesia lo hemos dicho muchas veces pero conviene repetirlo siempre es una fe objetiva yo adhiero a tales cuales son esos que digan el credo y cuando en el credo manifiesto yo adhiero eso esa es mi fe dice que acá no importa que yo me sienta conmovido que no me sienta conmovido que cuando rezo el credo llore o no llore o me ría o mire para otro lado o esté aburrido no interesa esos elementos puramente subjetivos que son el reflejo a veces de las verdades de fe en la interioridad de cada uno de nosotros son aspectos subjetivos que no tienen que ver con la fe la fe es esto creo en un solo Dios Padre omnipotente creador del cielo y de la tierra esa es la fe en el protestante la fe es un estado de sentimiento interior es un sentimiento como dirá la Bermaja y la mayor parte de los protestantes también y los modernistas y los modernistas por eso en el modernismo existe la posibilidad de concebir la existencia de muchas religiones en nosotros no existe esa posibilidad ¿por qué? porque si la religión es aquello que Dios ha revelado y lo ha revelado para hacer la salud para hacer la salvación de los hombres para que los hombres al aceptar estas verdades obren de conformidad con ellas en su proyección práctica y traten de acuerdo con ellas de elegir de conducir su actividad en el mundo la religión no puede ser más que una no puede haber más que una si hay muchas entonces ya no es Dios el que la revela porque Dios no puede haber dicho a los cristianos que Dios es trino y que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y de que el Padre es el fundamento del dinamismo natural divino y a los musulmanos decirle que no que hay un solo Dios y que no es trino y que Dios no puede tener de ninguna manera un hijo es decir aquí hay una contradicción o bien esta religión es falsa o bien es esta o bien las dos son falsas porque generalmente acá opera como se dice en lógica como contrario una proposición contraria de otra si es verdadera la otra que se nos pone falsa pero las dos pueden ser falsas y en todo caso las dos podrían ser falsas Dios no haberse revelado nunca y entonces nuestras manifestaciones religiosas están dependiendo en alguna medida del arbitrio que cada uno de nosotros ponemos para los modernistas el origen de la religión es subjetivo nace de ese hontanar de eso que podríamos llamar ese vacío que está en el alma humana y que reclama la presencia de un absoluto ¿qué es eso? el vacío que reclama la presencia de un absoluto no puede provocar la presencia del absoluto yo me puedo morir de hambre en un desierto y el vacío que reclama el alimento desde el fondo de mi estómago no crea el alimento o lo hace si lo creara no tendríamos problemas de alimentación y cabalos podrían estar muy tranquilos siguiendo su política porque en el país no habría hambre si cada uno crea el alimento de conformidad con el hambre que tiene de manera tal de que este vacío interior este reclamo de la subjetividad puede inventar una ilusión religiosa que dé satisfacción a ese ánimo que dé satisfacción a ese deseo a ese anhelo pero no puede hacer la religión verdadera puede hacer erza religiosa pseudo religiones de alguna manera religiones que vienen al encuentro de esa proclamación de ese deseo del hombre pero que no constituyen una verdad objetiva determinada religiosa hecha por Dios la filosofía entra en el mundo católico la filosofía moderna a través de una serie de hombres que se contagian de ella tomó un caso que fue de un hombre bastante decente el caso Renan Renan era seminarista oratoriano y se impregnó mucho por la influencia del pensamiento alemán especialmente por los filólogos alemanes y perdió la fe perdió la fe en un Dios sobrenatural que se había anunciado a los israelitas y que después aparece en la persona de Cristo pero la pérdida de la fe a él lo llevó a ser por lo menos honesto con él mismo se retiró del seminario antes de ser sacerdote y se mantuvo aparte a él en las memorias es curioso advertirlo porque él va a influir mucho también sobre ciertos otros modernistas franceses como es el caso de Loasí que era religioso que era católico y que incluso enseñó muchas veces en muchos seminarios hasta que León XIII lo sacó de la iglesia la baja lo echó porque indudablemente enseñaba algo que estaba en contradicción con la enseñanza tradicional de la iglesia y en aquella época los papas no se andaban con chicas a este respecto y en cuanto detectaban al hombre que de alguna manera introducía en la iglesia un contrabando contrario a la fe común lo sacaban del clero no podían seguir siendo sacerdotes Renan en sus memorias un libro interesante verlo él habla de todas estas cosas perdí la fe claro no podían creer dice en un momento determinado que la mujer de Lot se hubiera convertida en una estatua de sal yo le hubiera dicho mire Renan en realidad no es dogma de fe no es dogma de fe está en la biblia es cierto pero puede ser entendido alegóricamente no hay necesidad de entenderlo al pie de la vaca hay muchos que se convierten en estatua de sal por mirar demasiado del pasado por mirar lo que han dejado por perderse en la nostalgia de lo que perdí es y si no en la estatua salen cosas más o menos parecidas no es un dogma de fe porque usted no tiene necesidad de creer en eso para ser católico si tiene necesidad de creer en ciertas cosas que Dios es uno el trino etcétera en eso si son dogmas de fe y todas aquellas verdades que dependen de esos dogmas de fe forman parte de un saber que no solamente sirve al católico creyente como salver de salvación sino que también sirven al católico que piensa como filósofo y que en alguna medida trata diríamos de conducir su pensamiento de una manera filosófica por eso siempre el mundo dependiente de la iglesia católica ha sostenido la existencia de una filosofía cristiana y ha dado el ejemplo la filosofía cristiana de una manera completa acabada se da en el pensamiento de santo Tomás de Aquino no quiere decir que por ejemplo la filosofía de San Agustín no sea cristiana es cristiana ¿por qué se prefiere santo Tomás a San Agustín? diríamos hay una razón muy simple y al mismo tiempo terminante San Agustín de la filosofía griega conoció nada más que el platón el platonismo es una filosofía dualista y en alguna manera emanatista ¿qué quiere decir esto de emanatista? lo hemos dicho en alguna oportunidad entre Dios primer principio y el mundo en el emanatismo hay siempre una continuidad de esencia para entenderlo mejor establecemos siempre la comparación con el sol el sol que ilumina acá esta tierra es un desprendimiento del sol que está allí como astro rey y que provoca esa luz esto que nosotros vemos aquí es sol porque depende del sol emana del sol viene del sol no es algo que el sol crea independientemente de su realidad que es el resultado de su libre creación sino es algo que emana de su naturaleza y por eso entre él entre el sol el principio divino o Dios y las cosas hay una doble relación de necesidad y es el que nosotros hay una relación necesidad de necesidad con respecto de las cosas a Dios dependemos de Dios necesariamente pero Dios no nos crea necesariamente pudo no habernos creado para un pensamiento emanatista el primer principio tiene que crear o tiene que producir ese efecto necesariamente porque ese efecto es él Hegel dirá cómo va a pensar usted en un creador sin la criatura el creador supone la criatura y si supone la criatura es porque hay entre el creador y la criatura una relación de necesidad el creador no puede más no tiene más remedio que crear tiene que crear y la criatura es el resultado necesario de su acción en nuestro pensamiento la criatura no es el resultado necesario de la acción divina es el resultado libre Dios crea porque quiere por expansión de su generosidad de su vitalidad como el artista que hace su obra porque quiere el artista a veces puede decir yo voy llevado por una necesidad íntima de ejercer mi acto pero pongamos necesidad es cuando uno si no hace esa cosa se muere como por ejemplo respirar como por ejemplo comer si son cosas necesarias están ligadas a nosotros por naturaleza dependen de una fuerza que nos impulsa a realizar ese acto inevitablemente pero el acto de la creación artística no no es inevitable lo hago porque quiero es cierto que siento un deseo de hacerlo es cierto que me veo impulsado a hacerlo por la fuerza por la expansión de mi propia vitalidad por la expansión de mi propia generosidad pero no estoy ligado al acto por una relación o por una cadena necesaria soy libre frente al acto esta relación de necesidad de este maratismo así como el dualismo propio de la filosofía platónica en Platón hay una cosa que son independientes el espíritu y la materia y como el espíritu y la materia son independientes también lo son en alguna medida el alma que es espíritu y el cuerpo el cuerpo en el caso del Platón es si se quiere una jaula es un elemento que aprisiona al alma el alma de los hombres es inmortal en el pensamiento platónico por eso para él el conocimiento digo los que estudian la filosofía es reminiscencia es rememoración es recuerdo porque el alma recuerda su contemplación de las cosas puras cuando era una especie de Dios por eso en la filosofía platónica el hombre es un Dios venido a menos es un Dios que por causa de un pecado pecado original que está actuando acá en este pensamiento a su modo pero se convertido no ya en un pecado hecho o producido por el hombre sino en un pecado ontológico en una caída que afecta a toda la realidad ontológica del hombre al ponerle contacto con el cuerpo este es esto San Agustín apela al platonismo para exponer ciertos pensamientos cristianos y lo hace bien siempre pero se le desliza en un momento determinado un cierto emanatismo y un cierto dualismo que él no puede superar con los instrumentos nocionales filosóficos que maneja tomemos un ejemplo él no puede explicar muy bien la relación entre el albi y el cuerpo él sabe por fe que el hombre es albi y cuerpo es un espíritu encarnado y que estas no son dos cosas separadas son dos cosas que constituyen una unidad ¿cómo explican la unidad de la forma sustancial cuando precisamente faltan las nociones de sustancia y falta la noción de forma en el sentido en como la acuñó Aristóteles San Agustín se encuentra en dificultades para exponer y esas dificultades le hacen a veces caer en ciertas definiciones que no son del todo ciertas cuando habla y dice por ejemplo que el alma conduce al cuerpo como el buen jinete a su caballo su cabalgadura bueno pero el jinete es una cosa y el caballo es otra es decir de alguna manera esta metáfora implica dualismo el alma no está en el cuerpo para manejarlo y someterlo como si fuera una cosa distinta es el alma y el cuerpo son una sola realidad y esto en San Agustín no está muy claramente determinado y por eso quedan en él ciertas cosas que fíjense bien no son errores no son herejías San Agustín es un teólogo de la iglesia y él es el más grande teólogo latino de su época pero son cosas que tienen una cierta debilidad explicativa falta falta diríamos una exégesis mejor pronunciada más ejercitada para dar cuenta y razón de ese fenómeno de una manera más adecuada a la realidad de ese fenómeno y esto lo logra Santo Tomás cuando la iglesia incorpora al pensamiento teológico todo el aristotelismo Santo Tomás supone precisamente San Agustín y después San Agustín pertenece al siglo IV de nuestra era y llega hasta el 430 es decir hasta la primera cuarta parte del siglo V y es la época en que él muere Santo Tomás pertenece al siglo XIII indudable que han pasado mil años y mil años en que el trabajo escolástico ha ido produciéndose sobre la filosofía antigua ha ido decantando y depurando el lenguaje propio de la filosofía y ha ido haciendo posible esta síntesis casi definitiva que trae como consecuencia el pensamiento de Santo Tomás por eso la iglesia aconseja a Santo Tomás como el doctor común de la iglesia es decir aquel doctor alcalde nosotros tenemos que apelar si queremos comprender penetrar inteligentemente filosóficamente en los misterios propios de la religión y aun cuando los misterios de la religión no son nunca exhaustivamente conocidos por la inteligencia el modernismo niega la posibilidad de un conocimiento filosófico de la existencia de Dios por eso es agnóstico ahora esta declaración de la imposibilidad de un conocimiento filosófico de la existencia de Dios es una declaración católica católica digo esto porque muchos admiten y se dicen católicos es de fe católica de fe católica que es posible un conocimiento racional una demostración una prueba de la existencia de Dios de carácter racional es de fe católica es de fe católica está pronunciado por el concilio vaticano primero y por todos los papas como fe y de alguna manera en el magisterio mismo de de zinger que traduce los magisterios hay un anatema para aquel que niega esta posibilidad y quienes niegan esta posibilidad pues individualmente todos aquellos que sienten católicos niegan la posibilidad del conocimiento metafísico porque las demostraciones de la existencia de Dios son demostraciones metafísicas no son demostraciones físicas no son demostraciones matemáticas no son demostraciones biológicas le explicaba en otra oportunidad que siempre es bueno en este sentido ir teniendo en cuenta lo siguiente según la dimensión en que nosotros hagamos la observación de la realidad es lo que descubriremos el que estudia al hombre fisiológicamente pues no va a salir de lo fisiológico el que lo estudia químicamente no va a salir de lo químico el que lo estudia en su comportamiento podrá penetrar en muchas de las características propias de la conducta humana hay que examinarlo metafísicamente para que el hombre nos descubra su realidad última que es lo que constituye su aspiración a Dios su relación con Dios y su origen con Dios porque es curioso según nuestra fe nosotros todos y cada uno de nosotros tenemos un origen en Dios Dios nos ha hecho recuerda que cuando leíamos la vida de Alejandro Marlo estudiábamos en el Colegio Nacional y teníamos un profesor que era un buen hombre maestro no tenía muchas luces ni se había formado muy seriamente tampoco en materia de historia pero era positivista laicón hijo de nuestra escuela normal típico y entonces él siempre decía porque Alejandro se sentía hijo de Dios es cierto Alejandro se sentía hijo de Dios y creía que era un caso único nosotros creemos que el caso general hemos democratizado la filiación porque indudablemente todos nosotros no solamente Alejandro dependemos de Dios hemos sido hechos por Dios en un acto porque si no de otra manera no nos podemos explicar lo he dicho muchas veces filosóficamente es la única explicación plausible como la única explicación plausible que tiene todo lo que de alguna manera está determinado de acuerdo con una ordenación inteligente supone una inteligencia superior que la ordenada que es la inteligencia divina de la cual depende negar esa posibilidad entonces de establecer un conocimiento natural de Dios racional de Dios es una negación que supone al que la hace separarse de la iglesia la mayor parte yo conozco mucha gente que niega esta posibilidad y que se cree católico que dice que la inocencia les valga en la medida en que esa inocencia sea de alguna manera una inocencia verdadera sea inocencia auténtica y cabalmente está no hay nada que decir porque si por fin de cuentas Dios le va a exigir a cada uno según lo que le ha dado y a gente que no le dio mucho pues no le exigirá mucho y le dará en función de aquellas luces y aquellas posibilidades que efectivamente tuvo pero negarlo es negar la verdad de fe y al negar la verdad de fe uno se coloca y sopa fuera de la iglesia ahí es donde uno mismo se coloca esto viene un poco al margen pero es conveniente decirlo por lo que a nosotros nos atañe la excomunión de la iglesia cuando la iglesia fulmina o proclama una excomunión no hace nada más que ratificar una salida de la iglesia que el sujeto ha hecho previamente el primero en excomulgarse es uno porque es uno el que se aparta de la comunión de la fe se separa de ella cuando niega una verdad de fe o cuando niega un dogma de fe uno se separa uno crea su excomunión que luego viene ratificada por las autoridades pero no se puede excomulgar al que no se ha separado nunca y al que de ninguna manera se encuentra fuera de la iglesia la excomunión es inválida ilegítima y absurda porque no está fundada en esa separación que el individuo hace y realiza previamente el modernista tiene una característica que señala ya en reiteradas oportunidades santio décimo es ambiguo y chingoso es difícil a veces de pescar porque esa forma de ambigüedad es ir deslizándose como una anguila entre las manos a veces es muy difícil de captar hay hombres que son muy difíciles de llevarlos a una afirmación contundente que permita el paso de la discusión posterior porque no podemos discutir con otras personas si de alguna manera no nos podemos descuadernarlo sino partimos de un punto del cual la discusión tenga sentido una persona inasible una persona que no afirma nada que no dice nada y que dice quizás tal vez quien sabe etcétera etcétera es muy difícil captarlo es muy difícil sostenerlo diríamos para terminar este pensamiento de hoy y en que consiste la aceptación de la fe del modernista si el modernista niega la posibilidad de conocer a Dios naturalmente niega al mismo tiempo la existencia de una filosofía cristiana para él la filosofía es una cosa y el cristianismo es otra ¿al cristianismo por dónde tenemos acceso? porque aparentemente aquí la razón no tiene una abertura que le permita comprender lo que constituye en esencia el cristianismo hay en el cristianismo misterios que indudablemente exceden nuestra capacidad de comprenderlo a cada rato surgen en nosotros problemas que no son fácilmente resueltos en el terreno de un razonamiento claro y objetivo son misteriosos yo mismo no sé que ha querido Dios decir conmigo para qué me ha hecho no lo sé ya tengo unos cuantos añitos y todavía no lo he descubierto espero poder descubrirlo tío como aquel que dice el que habla sola espera hablar con Dios un día entonces si espera hablar con Dios un día puedo descubrir para qué me hizo pero yo en realidad no lo sé lo ignoro y de alguna manera rumbeo como puedo en los actos que realizo pero sin estar nunca del todo seguro de que aquello que hago es lo que Dios quería quisiera no sé supongo en un momento determinado que podrá ser así pero no lo sé escapa a mi comprensión ¿cómo conoce entonces el modernista la fe? y aquí es donde aparece eso que se llama la experiencia vital de la fe se apela a la experiencia de la fe a esa otra palabra que ahora han inventado y que se usa mucho incluso en las revistas en los diarios en las encuestas que se hacen por la calle aún en el lenguaje del público una vivencia no hay palabra castellano en castellano pueden querer decir cualquier cosa una experiencia vivida sí todas las experiencias son vividas porque una experiencia que no sea vivida pues no es una experiencia entonces la fe precisamente es esa cosa un poco subjetiva un poco sentimental un poco nacida de un movimiento del alma que da nacimiento a mi abdeción creyente a tal cosa creo que Cristo es símbolo de la divinidad pues los poderes me distan que sustituyen muchas veces la creencia concreta en la persona real de carne y sangre por el símbolo y el símbolo lo sustituye dirán en un momento determinado que los dogmas son símbolos y que como se realizan a través de la historia y se manifiestan como vivencia en una conciencia que está condicionada por los cambios y las modificaciones producidas por la historia hay siempre en paz un cambio una alteración que se va produciendo en esa conciencia entonces ellos están a la escucha del cambio a la escucha del movimiento para adaptar y adecuar a las exigencias de ese pedido los dogmas la liturgia y todos estos aspectos de la religión que en alguna medida salen al encuentro de esos reclamos de la subjetividad ¿crees? experiencia yo sé claro de manera terminante por ciencia que Jesucristo no ha podido resucitar ¿por qué? porque nadie ha resucitado ¿sabes? como decía don Gregorio Aguilar en mis pagos una vez resucitó don Gregorio Aguilar en un velorio parece que le había dado un ataque de catalepsia y lo habían velado estaban velándolo y se despertó entonces salió y por supuesto hubo un gran alboroto en el velorio y a raíz de ahí un poeta de mis pagos un gran poeta hizo un poeta a tres personas de vista morir y resucitar carnaval y Jesucristo y don Gregorio Aguilar y la vieja que había también muerto y resucitado esta resurrección de don Gregorio Aguilar por supuesto no era una resurrección era simplemente un estado de catalepsia un poco especial ahora nuestro Señor resucitó o no resucitó San Pablo dice que si no resucitó nuestra fe es vana y para nosotros creemos que resucitó pero si yo científicamente no admito la resurrección pero creo que resucitó en función de una adhesión yo tengo en mí mismo una ambigüedad una contradicción que me va a ser muy difícil poder trasladarla a la fe de los otros poder transmitirla como fe real como fe vivida porque no la puedo transmitir porque no la vivo como tal ellos hablan de esa fe que yo vivo de esa fe que cambia y de alguna manera parecería ¿no? es muy común a veces entre los sacerdotes especialmente los gobernistas hablar así con el resto de la gente como si fueran una especie de retardados medio estúpidos ligeramente imbéciles a los cuales hay que envingarle un discurso que los tranquilice los apacigüe buen hombre barra tranquilo si usted se va a morir y se va a ir al cielo ya te vas a morir y te vas a ir al cielo hay que acabar en el cementerio como dice nuestra ciencia que terminamos por eso la actitud del modernista hay a veces estas dos cosas una caridad que se expresa en esta ambigüedad y que es que hay que darles a los hombres ese judete al que aspira pero al mismo tiempo hay que reivindicar para la ciencia el verdadero conocimiento que acerca de esas realidades se tiene y por eso Jesús siempre se encuentra un poco tironeado por este doble aspecto de su mentalidad esta imposibilidad de hacer coincidir la fe con lo que sabe y lo que sabe con lo que cree en la próxima clase continuaremos explicando todas estas características del pensamiento modernista conviene tal vez que insistamos un poco más en como los conocimientos teológicos influyen en la teología una palabra que en la recortada de filosofía es mala palabra decirle que la filosofía es anchila teología sierva de la teología da su servicio da los tomados como un susto como va a ser y eso yo tengo un conocimiento que Dios nos ha revelado y si Dios lo ha revelado es infalible y es cierto y además yo lo admito como tal y cuando me pongo de alguna manera a razonar y a ejercitar mi razón lo hago a la luz de estos conocimientos que me vienen por fe porque si me salgo de esa luz queda oscura en la ceguera completa para el hombre que no tiene fe lo digo porque muchas veces se nos ha acusado ustedes tienen las antiojeras de la fe la fe les impide ver la realidad no al contrario a mi me sucede que la fe me permite ver la realidad con más hondura con más amplitud es cierto que a veces le arruina a uno muchos programas claro supongase que uno mire a una chica atractiva linda que va por ahí suponga a pensar que a fin de cuentas es una criatura de Dios es la ruina programas de hecho es perfecto en cambio si desciende de un mono que le hace a un mono más o menos tener una pérdida de tiempo porque muchas cosas de estas que uno lo dice así con un carácter un poco de broma son ciertas y actúan efectivamente sobre uno el cristiano es siempre el aguajista porque es el que viene a arruinar los programas a todos los demás todos los demás están haciendo sus francachelas tranquilos felices y viene uno y le dice no mi hijito te vas a ir al infierno ¿por qué me decís eso? esperá que me jubile entonces decímelo tal vez me prepare pero a veces Dios no nos da tiempo que nos jubilemos y puede suceder en cualquier momento que tengamos que ir a dar cuenta de nuestra vida esto lo expresaba muy bien porque a veces hay algunos escritos de Kierkegaard que son especialmente conmovedores muy lindos él describe un viaje en un transatlántico donde van todos los pasajeros allá divirtiéndose en el Tajarán fiesta en el transatlántico pero se ha visto en el horizonte y en la luna y esa nube pesagia una tormenta tremenda si el que ha visto la nube es el capitán puede de alguna manera tomar aquellas medidas que convienen para salvar en el caso de la tormenta transatlántico pero es cuando el que ha visto la nube y el único que la ha visto es un pasajero ¿qué puede hacer? él lo decía a él refiriéndose a su situación con el obispo de Copenhague en Dinamarca con el obispo luterano con el cual tuvo una polémica tremenda en la cual él examina todas estas cosas y le dice yo soy un pasajero soy un cristiano que va pero veo la tormenta que se avecina y el capitán que es él no la ve y entonces no hay ninguna posibilidad de que él tome las medidas adecuadas para solucionar este problema cuando muere el obispo salió en el diario un obituario por supuesto que el obispo había sido un gran hombre cuando uno inaugura el cadáver como decía el diario Girondo inaugura toda la respetabilidad que nunca la ha tenido antes pero con el cadáver aparece y de alguna manera la mayor parte de la gente se empeña en afirmarlas como contenidos se muere se muere el obispo de Copenhague entonces mártir y testigo de la verdad de Copenhague entonces saca un brulote Kirchengel que le hizo quedar siempre mal con la iglesia y con todo el mundo y dice ¿de qué era testigo y mártir de qué? dice ¿en qué se manifiesta su testimonio su martirio? este hombre que ha estado en todas las ceremonias oficiales en todas ellas ya ha cumplido siempre gestos actos y ritos puramente opcionales de qué era mártir y de qué era testigo la pregunta esa ¿por qué testigo? fue indudablemente Cristo que terminó en la cruz son interesantísimos esos sermones que él escribió porque tenía vocación de sacerdote y no pudo hacerlo porque era muy enclenque y jorobado tenía una voz fea incluso chillona como los de los jorobados y era como buen jorobado jorobado era así era muy irónico y muy molesto incluso con esa voz desafinada y un poco chillona que tenía causaba malestar en la mayor parte de la gente cuando uno no escuchaba hablar malo o expresarse mal en torno pero no lo dejaron seguir de pastor y entonces él hizo por escrito todos los sermones que le hubiera gustado decir y las obras de él que son unos cuantos todos él los escribió antes de los 39 años que murió muy joven son los sermones que él le hubiera gustado decir yo les recomiendo a los que quieran leer a veces un libro lindo sobre él de Castellani sobre Kirchhoff muy bien hecho porque Castellani cuando pensaba sabía pensar y sabía decirlo de una manera muy adecuada muy lindo el trabajo sobre Kirchhoff de Castellani bueno ahora si quieren hacer algunas preguntas y bueno esto tiene vino propio por suerte que quieras a la derecha usted dice que llega un momento que empieza a preponderar el pensamiento alemán sobre el latino ahora ¿cómo explicar digamos que pueda determinar estas cosas la raza por ejemplo o una cuestión digamos zonal como puede ser territorial digamos sí 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 ¿cómo se explica en ello? claro ¿cómo puede explicar que haya la preponderancia actual de la parte llamamos así alemana de la filosofía alemana más bien en detrimento de la latina? sí bueno la explicación yo creo que la da más que nada una cuestión de éxito de tipo político y de tipo técnico son países que tienen una cierta delantera con respecto a los países latinos no muchas no hay que sacerdotes porque las cosas ni Francia ni Italia son países atrasados pero tanto en uno como en otro tanto en Francia como en Italia la influencia del pensamiento alemán es muy grande la mayor parte de la filosofía italiana está influida por el hegelianismo Giovanni Gentili el filósofo de Mussolini y que ha escrito precisamente el artículo que se llama fascismo en la enciclopedia italiana hecha en la época de Mussolini era hegeliano por eso el fascismo no es en su origen el fascismo como tal no es en su origen latino como puede serlo por ejemplo el carlismo como puede serlo el legitimismo francés o la palabra española misma pero el fascismo no es de origen latino tiene muchos elementos diríamos así de procedencia alemana ahora esos elementos han entrado por la influencia de la universidad alemana como se ha producido había que estudiarlo en cada caso como eso se produjo ¿no es cierto? uno lo ve por ejemplo en Francia yo creo que Napoleón es el que modifica la universidad francés el que la cambia y la transforma en universidad nacional hasta la época napoleónica la universidad todavía era una dependencia de la iglesia eran universidades eclesiásticas él crea la escuela politécnica de estudios superiores y da digamos así la enseñanza primaria a los curas se la da la iglesia católica la enseñanza primaria porque Napoleón tenía sus convicciones era muy italiano en eso él no era muy creyente ya al final porque se había formado dentro de la revolución francesa en la línea jacobina y era un revolucionario jacobino pero seguía creyendo en Dios y cuando llegaron los últimos momentos de su vida creía y él consideraba que en razón precisamente de las costumbres que trajo como consecuencia la revolución si había la libertad sexual se había hecho muy grande entre la gente de Francia y que había que retomar otra vez la disciplina en ese orden de cosas porque decía él de las mujeres locas salen malos soldados y de las buenas mujeres salen buenos soldados él decía así los términos que empleaban eran más duros de los que yo empleo pero para evitar disonancia vamos a evitar también el empleo de esos términos él decía eso entonces las escuelas primarias hay que ponerlas en manos de las monjas y de los curos las monjas para las chicas y los curos para los muchachos para que la gente se acostumbre a tener una cierta contención en el orden del sexto mandamiento entonces que él le llamaba a los curas a los obispos estos son mis prefectos de bragueta decía él así abiertamente como son pero la universidad la puso en manos de los mazones y fueron los mazones los que hicieron la universidad ahora los mazones eran de procedencia en general si no directamente reformista liberal y el liberalismo es un movimiento que tiene su origen en la protesta protestante en su origen el liberalismo tiene una actitud protestante no estoy hablando acá del liberalismo que puede existir en el orden pur y exclusivamente del mercado de las cuestiones económicas porque eso puede ser admitido aún dentro del criterio católico pero si no de aquel liberalismo que supone un estado independientemente autónomo y en total diríamos desacuerdo con el magisterio de la iglesia eso es liberal y ese liberalismo entra en la universidad francesa por esta influencia amazónica que hace que los profesores la mayor parte de los profesores de la universidad sean desde ese momento mayores y sean liberales así todo eso en nuestro país se lo fueron por completo tanto que acá la reacción contra el liberalismo positivista en la universidad comienza a principios de este siglo por la influencia del renacimiento muchas veces del tomismo en Europa que empezó a renacer bajo la instigación de Pío IX de León XIII y de Pío X empezó a robustecerse la idea de formar tomistas y en Francia el que ayudó mucho a esto a pesar de ser a su vez un principio de formación bastante modernista fue Marzón Marzón y Blondel Blondel está tomado como uno de los modernistas pero depende de que lado se mire para ver si tuvo una influencia favorable o una influencia desfavorable para los católicos católicos fue desfavorable pero para los que venían del positivismo graso completo y acabado fue desfavorable les digo y permítanme que haga acá una referencia a una experiencia personal yo no me formé como católico procedo de un hogar liberal mazón y en cierto modo completamente al margen de la iglesia mamá era creciente pero la opinión de las viejas no se tomaba en cuenta en aquella época lo que mandaban los hombres eran liberales como me fui interesando en el asunto católico es increíble a través de un amuno y de ortega porque me sacaron del positivismo en el que estaba metido entonces esta posibilidad de salir del positivismo abrió una compuerta para interesarme por otros problemas que no sean aquellos restringidamente positivistas en los que hasta ese momento he estado yo era ateo en sí yo creía que existía idioma para decir que no simplemente además era conveniente para todas mis costumbres y uso no complicarme demasiado con las creencias en Dios no lo creía pero la lectura de un amuno empezó a hacer que hay otras formas de aproximarse fíjese que un amuno no es aconsejable para ningún católico yo no le diría mía léalo a un amuno porque así no pero uno que no es católico sí porque hay ciertas lecturas que pueden ser yo me acuerdo que una vez le recomendé a una persona que no sé en qué situación estaba le digo léalo a Jean Paul Sartre te le conviene léalo a Jean Paul Sartre ¿por qué? dice porque es una invitación al vómito usted se encuentra ya frente a las conclusiones terminantes y exageradas si usted no vomita todo con eso bueno ya lo va a vomitar más entonces trae cualquier cosa pero Jean Paul Sartre lo va a hacer vomitar hasta las tripas a las últimas cosas porque es diríamos una invitación a sacar las consecuencias últimas de las posiciones ateas no sé si me habrá seguido un consejo o no espero que no porque al fin de cuentas era un consejo más irónico pero quiero decir cómo a veces a uno ciertas presencias lo ponen frente a un hecho que lo hace recapacitar yo recuerdo una cosa que solía decir Anatole France que es conveniente pensarlo estas cosas no hay que aconsejar Santa María Egisiaca era una mujer de vida alegre violada por unos barqueros se convierte en una penitenta es este un buen consejo para todas las mujeres de vida alegre que se hagan violar por barqueros para convertirse en santa indudablemente no sería de ninguna manera aconsejable y es probable que no sea esa la santa consecuencia que se saca por eso hay cosas que son buenas abdomen en este momento para este le vienen bien porque en este caso esto ha servido como puente de unión para pasar a otro tipo de pensamiento pero no suelen ser aconsejables en general son encuentros que lo tienen en un momento determinado hay algo que a usted algo que puede ser abominable que puede ser malo que puede ser y del mal puede salir accidentalmente un bien pero nunca se puede decir el mal porque la consecuencia bien normal del mal no es bueno pero a veces salen bien y salen del mal bien como consecuencia pero no se puede aconsejar así como para decir no se puede hacer de una penitente una mujer que ha sufrido y se le jaman horrible en este caso produjo un buen efecto pero en otros casos ¿qué es lo que puede producir? ¿qué es eso? como es un peor efecto un desastre más grande todavía por eso hay hombres hay pensamientos que a uno lo aproximan a la verdad y le pueden servir en un momento determinado para darle el empujón que necesitaba leerlo directamente a San Agustín me hubiera sido imposible leer a quien yo tenía 18 años ¿por qué? porque San Agustín parte de la fe yo me acuerdo que he leído con posterioridad las confesiones pero en esa época empecé a leerla pero no estaba bien no pasé de las cuatro páginas la primera porque es claro me encontraba frente a un hombre de fe y yo no era un hombre de fe y era un lenguaje completamente distinto al que yo estaba habituado a ver a pensar y a observar y no me resultaba adecuado es con posterioridad como no he podido leer pero no de entrada ahora es claro esas cosas que al enfermo como se cura eso es una cuestión del médico y el médico y un buen médico es el único que puede dar diríamos así con las recetas al escuadar pero no a veces no las puede esgrimir las puede pensar hay hombres que han llegado a la fe porque han tenido una enfermedad gravísima el caso hace relativamente poco tiene escritor francés Maurice Clavel una enfermedad grave fue a Lourdes y allí sintió una convoción se convirtió a la fe escribió un libro que se llama este como es porque la traducción en español que es la que en este momento se me atraviesa es tan mal hecha este dieu el dieu nom de dieu dice la palabra nom de dieu en francés es una exclamación es como decir recuerdo corcho o sí señor o cualquier otra cosa y en la traducción española dice que dios es dios en el nombre de dios no es claro es una traducción que no va bien con la tecla pero este es el libro que él escribió como consecuencia de esta experiencia ahora esto no se puede dar como un consejo a él le sucedió esto yo he visto mucha gente aquí en una misma enfermedad los amargaos de una manera espantosa y el muerto maldiciendo desde el que lo estaba viendo hasta el último como consecuencia me acuerdo de uno un amigo murió de un cáncer aquí y gritaba para un grano me muero como un infeliz como un desgraciado con todas las malas palabras que venían como consecuencia de esa manera que no era precisamente un estado de santidad el que auspiciaba en este caso sí son males que producen esto pero no son aconsejables de ninguna manera porque no sabemos qué es lo que puede producir y hay en el caso de libros que permiten una aproximación porque tienen un principio de escritualidad que en otra falta de escritualidad de escritualidad стали